Hola a todos, bienvenidos a este vídeo en el que os voy a hablar de cómo realizar una inserción a través de PHP en MySQL. Mi nombre es Luis Javier Marquina, me dedico al mundo de la enseñanza desde hace más de 15 años. En la actualidad soy profesor en ciclos formativos y bachillerato de asignaturas como programación, seguridad informática, aplicaciones ofimáticas, desarrollo web y soy un apasionado de la programación desde que la conocí. Como os he dicho, vamos a hablar de la inserción en SQL. Lo primero que tenemos que definir es lo que es MySQL. MySQL es un sistema gestor de bases de datos que viene incluido con el paquete WAM, que es el que solemos utilizar para programar en PHP. PHP funciona con la mayoría de bases de datos del mercado, sobre MySQL también. Aquí comentar que a lo mejor os encontráis últimamente con manuales o información acerca de MariaDB, que es una bifurcación de la base de datos MySQL totalmente gratuita. En este caso MySQL es relacional, se basa en tablas que se relacionan entre sí, es multi-hilo, puedo generar varias consultas, por ejemplo, de forma simultánea y es multi-usuario, admite varios usuarios. Normalmente para explicar MySQL se explica las operaciones CRUD, que se llaman, que son crear, leer, actualizar y borrar. Para poder trabajar con MySQL, en PHP tengo que realizar varias sentencias de conexión. La primera de ellas sería MySQL y Connect, que es un alias de MySQL y Construct, en la cual suele ser necesario especificar a qué host me quiero conectar, con qué usuario y qué password. Una vez que me haya conectado con la base de datos, tengo que decirle a PHP qué base de datos quiero trabajar. Sería con MySQL y SelectDB. Aquí vamos a definir lo que es SQL, que es el lenguaje estándar para tratar o manejar bases de datos. Tanto MySQL como SQL Elite, como cualquier base de datos del mercado, se usa el lenguaje SQL, es un lenguaje estándar. En este caso, la sentencia que necesitamos ejecutar para poner o insertar algo en una tabla, es la sentencia SQL Insert Into, el nombre de la tabla y sus campos y los valores, values y los valores que quiero meter ahí. Para poder ejecutar esa consulta, tengo la instrucción MySQL y Query. Vamos a ver un poquito todo esto en real. Entonces, lo primero que os voy a enseñar es, a través del gestor PHP MyAdmin, nuestra base de datos, que es esta, usuarios, que tiene una tabla que es clientes, cuya estructura tiene un campo nombre que es de tipo varchar de 40. Esta sería mi base de datos sobre la que voy a trabajar. ¿En PHP qué tendría que hacer? Bueno, esto viene de otro ejemplo. Entonces, aquí estaría capturando el valor de un formulario. Tendría un formulario de HTML donde el usuario me estaría metiendo el nombre que yo quiero introducir en esa base de datos y de esta manera lo estaría capturando. Crearía las variables del servidor. Mi servidor, en este caso estoy trabajando en local, sería localhost, el usuario root y sin contraseña, que son el usuario y la password por defecto en el servidor WAMP y establecería la conexión con la orden que hemos dicho, MySQL y connect, sobre el servidor o bien generaría un error y acabaría el script. Seleccionaríamos la base de datos, que en este caso era usuario, lo hemos visto en el phpMyAdmin. Crearíamos la sentencia de ejecución SQL, que en mi caso sería insertar sobre la tabla clientes, en el campo nombre, el valor mi nombre. Y este valor, recordad que le he capturado del formulario. Vamos a comprobar aquí que nuestra base de datos es usuarios, nuestra tabla es clientes y nuestro campo es nombre. Esto tendríamos que tenerlo bien claro antes de poder ejecutar la sentencia. Y por último, utilizaríamos la sentencia MySQL y query, que ejecutaría eso sobre la base de datos. Destacar que todas estas funciones también las tengo sin la i, pero que a partir de la versión PHP 7.4 ya no se admiten, ya que se han creado, de hecho si pongo así, esta también es una función, pero son funciones antiguas. Se han creado nuevas funciones mejoradas, entonces cuidado si veis por ahí alguna documentación o algo en la que no utiliza las funciones con la i, que son las funciones en las que les han dado cierta mejora desde el grupo de trabajo de PHP. Hasta aquí este vídeo sobre PHP, espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre PHP, haz clic en el botón y accede a nuestro curso en OpenWebinars.